En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas. Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas. En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio de petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Afortunadamente, desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, de nerviosismo en los mercados, la situación en Ucrania, nos agarró con una apreciación del peso. Hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte. ¿Estaban 20-29? 20-29, lo que significa que en el tiempo que llevamos no ha habido devaluación, es un hecho histórico. Entonces, ahora puede estar subiendo por esta situación, pero tenemos margen y esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica. Esa es nuestra postura.